Lo primero que dicen es que el salario estaba mejor porque en la provincia de Buenos Aires por primera vez equiparamos el salario con el de las Fuerzas Federales. Y por eso mejor su jubilación. Y Siria dijo que era enfermera del sistema público de salud pero dijo que no estaba trabajando porque estaba estudiando en la universidad pública para formarse, recibirse y tener un mejor laburo. Y su hija Martina estudiando en una escuela técnica, la 5, que recordaba Mariano, después era la 5 del otro distrito, pero Mariano me decía, ¿hace cuánto, hace poco, inauguramos la escuela técnica 4 y la escuela técnica 5 en Almirante Brown? ¡Ya sospechaba!